Jajajaja Charley Estan listos los panquiquis Uh, vamos ahi Marco Espacio Record presenta Bomba, 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 bomba Esta fiesta es una bomba Bomba, bomba, bomba Esa nena es una bomba Bomba, bomba, bomba Milova pide bomba Bomba, bomba, bomba Se prepara garolli Se prepara pra danzar Esta bomba esta que explota Y ya no para de sonar Oh, abunda para ti Ya comienza a sudar A cadera revolea Y la bomba va a explotar Ya poquito mas, dale bien sensual Ay que loba esta Me vas a matar Dale para atras Pa' delante va Mueve el cha 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 Que la bomba va a explotar Siempre la buena Siempre la buena Bomba, 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 bomba Esta fiesta es una bomba Bomba, bomba, bomba Esa nena es una bomba Bomba, bomba, bomba Milova pide bomba Bomba, bomba, bomba Con la mano bien arriba Con la mano bien arriba Bienvenido, chatezaco Y que canté bien pesao Gracias Marcos, síganme los buenos Que este ritmo esta bien bueno Tu cha cha, tu cha cha Dale mami, no pa' de bailar Esta fiesta esta bien genchi Y la ropa hay que sacar Se prepara garolli Que la loba te va a dar Una bomba bien caliente que está a punto de estallar Llámame a un calivar que la venga a desactivar Y queremos los solteros con las manos bien arriba Y queremos las solteras con las manos bien arriba Y queremos los jesteros con las manos bien arriba Y queremos las jesteras con las manos bien arriba Bomba, 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 esta fiesta es una bomba Bomba, 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 esa nena es una bomba Bomba, 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 y lo va a pide bomba Bomba, bomba, bomba ¿Gostó la música? Sí, 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 boludo ¿Qué haces, Chapo Bumán?